El pueblo está decidido, el pueblo está cansado. Vamos a radicalizar la lucha. No descartamos los próximos días de una ocupación a este ayuntamiento para desalojar a esos corruptos, a esos ladrones que se han llevado más de 400 millones y han dejado a este pueblo sin obras y servicios. Es increíble o es insólito que en ninguna parte del mundo una persona que sea procesada o esté siendo procesada por corrupción siga administrando los recursos del pueblo, los recursos públicos. Eso se ve en este país y San Francisco de Macorí ha dado un paso enfrente enfrentando la corrupción y San Francisco de Macorí va a frenar esa situación al costo que sea. Por eso le decimos que vamos a continuar la lucha, la vamos a radicalizar, la vamos a profundizar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se vaya Fer y su gatito de este ayuntamiento. Eso es lo que nos mueve el día de hoy, venir aquí, le estamos hablando civilizadamente, le estamos hablando como debemos, como nos lo establece la constitución. Pero el pueblo va a llegar un momento que no va a aguantar más, ver como la corrupción, como esos corruptos siguen llevándose el dinero a este pueblo y siguen robándolo y dejándolo sin bienes y servicios. Por eso le estamos dando un ultimato, que el viernes se resuelva ese caso de día 8 o de lo contrario, vamos a radicalizar la lucha. Y si no le denuncia, no se 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 le denuncia. El pueblo de San Francisco, hemos venido enfrentando esta corrupción y hemos exigido la salida del alcalde del municipio de San Francisco de Macorís. Si este viernes se, que continuará la audiencia al síndico de San Francisco de Macorís, los jueces no envían al alcalde a un hútil de fondo. nosotros como organización si es necesario ocuparemos ese ayuntamiento no es posible que los que se están robando el dinero de este pueblo los que están dejando a San Francisco Macorís sin una mejora en su calle, los que están dejando a este pueblo sin hacer deporte los que están dejando que la escuela se tenga yendo y que el ayuntamiento municipal y lo que va a la gestión del alcance no tiene una obra de suma importancia que presentará este pueblo el dinero que se ha pedido tiene que aparecer y la decisión que tenemos es continuar enfrentando esa corrupción en ese ayuntamiento y decimos que si el viernes no lo veían o es el mundo, vamos a ocupar el ayuntamiento que le pertenece a San Francisco Macorís y que nosotros debemos poner otro administrador que realmente administra los recursos y que lo invierta en lo que necesita este pueblo